¡Vamos! 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 ¡Pero mira cómo viene esa guagua! ¡Cuidado! ¡Vamos! Cuida tu conciencia, cuida el peazo Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es huevo y no lo he pagado ¿Oigas a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuida tu conciencia, cuida el peazo Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es huevo y no lo he pagado ¡Vamos! 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 Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que todos tus hijos me están peleando Que todos tus hijos me están peleando Hijo de la ruta, salto del mundo Hijo de la ruta, salto del mundo Cuida tu conciencia, cuida el peazo Cuida tu conciencia, cuida el peazo Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es huevo y no lo he pagado Que mi caro es huevo y no lo he pagado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es huevo y no lo he pagado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es huevo y no lo he pagado